Música Tenemos unos invitados hoy muy especiales, yo me voy a correr para que los vean a los chicos del taller municipal Por andar esta huella, repencho oscuro Deje tanto mi espalda, que ni me apuro Ya de ser voy dejando, me vuelvo arena Como que el río salamos, que una vez fueran Andando sobre el hombre, tener dos huellas Una que lleva lejos, la otra regresa Pero es aunque en su tiempo, si usted me afloja Me vuelvo ahorita mismo, pa' Santa Rosa No sé en qué madrugada daré la vuelta Por eso ir pa' adelante, tanto me cuesta Música Siempre vuelvo en las noches, desde tu ausencia Ya de rastro fresco, lenta paciencia Tanto andar, tan ansioso, mi niña amaba Tanto andar, nuestras bocas, tal vez mañana O ella tosta y despina, cuando se aleja Violeta, violeta, flor de cardo, cuando regresa Por eso ir pa' adelante, tanto me cuesta Por eso ir pa' adelante, tanto me cuesta Por eso ir pa' adelante, tanto me cuesta Si usted quiere cantar, también puede leer La llama a la pobrecita Porque esta zamba nació en los ranchos Con una guitarra mal encordada La cantan siempre los tucumán Con una guitarra mal encordada La cantan siempre los tucumán Los tucumán En los hijas, en los zucos, en los tucutucos, en los hijas, solcito del camino, lulita de mi pago, en las pobrecitas, en los zucos, cantan su pena los tucumanos.